Bueno, estamos con nuestro querido Diego Amosurrutia. Bienvenido al CEA, ¿cómo estás? Muchas gracias, tantos años. De regreso. 2007, 2009, yo me gradué de esta escuela. Ya tiene bastante tiempo, entonces muchas emociones encontradas de venir acá. Oye, pero ahora vienes por un proyecto muy importante. Creo que va a ser un par de aguas en tu carrera, muy interesante, Cuna de Lobos. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Siempre los momentos iniciales, estos momentos de lectura, donde platicamos sobre los personajes. Es justo, ¿no? Trabajar por dónde los vas a llevar, toda esa emoción que está latente en todos, ¿no? Conocer a gente nueva. Viene Paz Vega desde España para acá y, bueno, todos muy emocionados porque sí está mutando la televisión y de eso se trata, ¿no? Este proyecto también. Oye, ¿y actualmente qué reto va a tener ese personaje? Pues muchísimo. Fíjate que mis últimos tres personajes son mi antítesis total. Entonces, me encanta porque es justo de lo que se trata la actuación. Te da la oportunidad de vivir lo que tú no vivirías en tu vida. Y entonces, viene un reto muy, muy, muy fuerte. Es un personaje con muchísimos matices que va a jugar un rol muy importante en esta historia. Entonces, pues, contento y emocionado, ¿no? Pues felicidades, sobre todo, por siempre poner a la escuela muy en alto con tu actuación. De eso se trata, ¿no? Yo siempre muy agradecido con el SEA y con Eugenio Cobo, lo adoro. Y con Nacho Ortiz y con toda la gente, mis maestros. Nunca voy a olvidar a todos mis maestros. Agradecido con el SEA siempre. Felicidades y nos vemos pronto. Gracias. ¡Gracias!